Hola, queridos todos, queridas todas, amantes de la música y del rock'n'roll Quería daros las gracias por acoger con tanto cariño mi primer single, The Time Is Now Deciros que el disco Dulce Hogar saldrá a la venta el 29 de marzo Sigamos así, sigamos juntos, podemos, eso creo Contagiemos y comuniquemos Y la semana que viene va a haber sorpresas Sorpresas que estáis esperando y que estáis pidiendo a través de la web y a través del Facebook Y nada más, simplemente, pues nada, un besito muy fuerte Y The Time Is Now